¿Para qué ha servido la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos a la empresa Andupar? Esa es la pregunta. Aquí vemos este pozo de inspección cuya señalización de que está dañado es un tubo de cartón. Está en toda la calle 18 con carrera 12 en el centro de Valle de Andupar. Y así como este pozo de inspección, hay varios en la capital de Cesar que tienen problemas, que están dañados y que Andupar, no les presta atención. Ojalá que el gerente encargado de la empresa de servicio público de Valle de Andupar le eche una miradita a este problema que está registrándose aquí en esta dirección. Información especial para RTA Noticias.